...en el caso de los no indígenas. Entonces, es preocupante. Ahora, ¿qué cosas han encontrado, o digamos, como parte de la investigación, ustedes han evaluado otros países que han enfrentado esta realidad? ¿Qué cosas han hecho? Bueno, hemos visto que trabajos similares se han realizado en Chile, Chile, Israel, India, para citar algunos países en vías de desarrollo, y lo que encuentran también es discriminación racial en esos países, en mayor o menor medida, digamos, pero también encuentran. En términos de proporción, probablemente acá estemos un poquito más... digamos, en términos de la brecha racial, lo que mide la definición es un poquito más grande acá en Perú. En Chile, digamos, hay matices, digamos. Depende si postulaste a un empleo profesional o técnico no calificado, la brecha puede crecer o no. Pero acá es una cuestión uniforme, que en realidad, dicho sea paso, si estamos hablando de empleos profesionales, la brecha racial sube de 80% a 120%. Ah, eso es un dato bien importante. Ok, para un puesto técnico, la discriminación es menor. Para un puesto profesional, o sea, que yo me crea que un indígena pueda ser un profesional que ha hecho una maestría, como que no me la creo, eso dices. O sea, que la sociedad funciona así. Claro, pero digamos, profesional para nosotros son empleos que requieren educación universitaria. No maestría, solamente universitaria. Que digamos, mucha gente accede a la educación universitaria, digamos. Ahora, ahí puede haber una variable vinculada al hecho de que yo asumo que, y también es un paradigma o un estereotipo, que una persona indígena o de pie indígena lo más probable es que estudie en una de estas universidades en las cuales todo el mundo sabe que la educación es mala. Entonces, claro, ahí hay una mezcla de factores que no sabes si provienen de una actitud racista en sí misma o es una desconfianza por el tipo de educación que puedes haber recibido. Claro, podría ser, pero digamos, en nuestro diseño, nosotros tuvimos en cuenta esa probable dificultad. Ah, y pusieron universidades... Y pusimos una sola universidad. Ah, ok, 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 ya. Entonces, la universidad no explica eso, ¿cierto? Ya, ok. Porque todas han salido de la misma universidad. Y si querían, digamos, un empleo, estaban pidiendo contadores, todos los contadores salieron de la misma universidad. O sea, que todos los contadores salieron de la misma universidad. Si uno tenía un apellido indígena, la probabilidad era de cuánto, pasaba de cuánto, de 180 a cuánto? De 80 a 120, si es que era el empleo profesional. Ok. En general es 80%, pero si es empleo profesional, 120%. 120%, o sea, hay que mandar 220 currículos para que te... Si el envío de currículos puede ser una variable que aproxime el esfuerzo que yo tengo que hacer como postulante, tiene que esforzarse más del doble. Más del doble. ¿Cierto? Que es 120%. Claro. ¿Y han podido medir temas salariales? Curiosamente, uno de los trabajos que estaban incluidos en este documento, que es elaborado por Gustavo Allamada, Juan Francisco Castro y Roberto Asmán, mide, perdón, Adriana Lizalzaburo y Katia Samanamud, perdón por la omisión, mide la diferencia salariales en el mercado laboral. Entonces, de nuevo, utilizan la variable étnica capturada de la encuesta nacional de hogares. Entonces, básicamente es dato autorreportado. ¿Cierto? Entonces, lo que encuentran es que para asimilar calificación, de nuevo, misma educación, misma experiencia laboral, la brecha salarial es del 53%. ¿En el caso racial o de género? Ah, en el caso étnico, en este caso. No estamos analizando, digamos, brecha de género, de sexo, sino brecha étnica, digamos. Ya, 55%. 53%. ¿Qué significa eso? Eso significa que si alguien que es no indígena gana 100 soles, alguien que es indígena va a ganar 47 soles. Con el mismo tipo de educación y calificación. Con el mismo tipo de educación y experiencia laboral. ¿Cierto? Entonces, ahora, el otro dato interesante es que cuánto, o sea, una pregunta natural es cuánto de ese 53 soles puede ser explicada por diferencia en educación y experiencia. ¿No es cierto? ¿Pero? Perdón, entonces, la brecha, me expliqué mal hace un momento. La diferencia salarial es 53%, ¿no es cierto? Entre indígena y no indígena. Ahora, ¿cuánto de ese 53% se puede atribuir a diferencia en educación y experiencia? Esa cifra está entre 80% y 60%. 60 y 80%. ¿Pero no decías que el currículo era, que era el mismo nivel educativo? Pero ese trabajo es distinto. Nosotros analizamos simplemente lo que pasaba antes de entrar al mercado laboral con los currículos. Entonces, Gustavo Yamada, Katia Zamanamud y Adriana Lizalzaburo, lo que hacen es, analizan los datos de ingresos de gente que es indígena y no indígena. Ya, ya entraron al mercado laboral. Entonces, existe una brecha étnica de 53%. Los no indígenas ganan 100, los indígenas ganan 47 soles, digamos, para ponerlo en perspectiva. Ahora, ¿cuánto de esa brecha, de los 53 soles, es explicada por diferencias en educación y experiencia? Que es, digamos, una variable natural que explique por qué uno gana más, ¿cierto? Esa cifra está entre 60 y 80%. Ya, el resto es por el tema estrictamente de discriminación. De discriminación. O sea, en ese caso, podríamos hablar de discriminación potencial, porque no estamos 100% seguros de que todo puede ser atribuido a discriminación. Claro, claro. Puede haber otras explicaciones. Entonces, nos quedan pocos segundos. Una pregunta final. De lo que han encontrado en la experiencia internacional, dos o tres medidas que se han tomado en otros países para tratar de solucionar estos problemas. Claro, bueno. Algunas conclusiones de política que salen de este tipo de estudios en realidad son bastante tristes, porque uno esperaría que la provisión de información en el mercado laboral pueda contribuir a que el mercado funcione eficientemente, digamos, para hablar en el lenguaje de los economistas. En este caso, la conclusión más obvia es que, ¿sabes qué? Si vas a postular, no incluyas tu nombre o tu apellido, ¿no es cierto? Porque solo por incluir el apellido, así es igual calificado que alguien que es de apellido distinto, pero blanco, digamos, o es hombre en lugar de ser mujer, entonces lo van a llamar a él más que a ti. Entonces, una conclusión obvia, pero triste, de este estudio es que... Miente. Podríamos... No necesariamente... Cámente de pedido. Pero digamos, en algunos países como en Francia ya están implementando políticas en las cuales dicen, Ok, si mandas el currículo, no necesariamente tienes que incluir tu sexo o tu nombre. Ah, perfecto. Entonces, esa sería, digamos, una implicancia de este tipo de estudios. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Francisco, muchas gracias por haber estado acá. Muy interesante lo que están haciendo. En realidad es un tema vital en el Perú. Es muy fuerte las implicancias económicas, sociales que tiene. Y, bueno, tú me contabas que están en una tercera etapa con el CIES ahora. Cuando terminen, te invitamos nuevamente a que vengas a ir a presentarlo. Bueno, muchas gracias por estar. Que te haya muy bien. Gracias. Bien, vamos a la pausa y volvemos en punto económico. Gracias.